Sí, ahora sí, Andrea Pérez Simondini, un aplauso para hablar de los jóvenes, objetos voladores no identificados. Que me acaba de decir que siempre nos mira hasta las 3 y media y las 4 de la mañana cuando ella está trabajando, porque trabaja de noche, obviamente. Y trabaja de noche, ¿qué? Tratando de captar... No, 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 no. Ah, yo pensé que estaba mirando el cielo, y no pasa a ti nada. Mira un ratito el cielo y mira un ratito de un... Hace una cinta. No sé dónde están los extraterrestres, arriba o abajo. Acá. Acá. Acá tenemos, somos especímenes distintos. No, no, hago estudios de marketing, que es un poco mi profesión, y aprovecho la noche porque es como el tiempo que tengo libre y más tranquilo para pensar, porque hay que dedicarle mucho. Entonces cuando me atoro un poco con los números, ahí me consuelo con ustedes. Claro, sí, sí. André, ¿es posta que apareció agua en Marte? Sí, apareció. Es muy interesante. Hoy, cuando hablaba con la producción de ustedes, le comentaba de que en realidad lo que nosotros fuimos partícipes, todo el mundo, es un anuncio que habla de una constatación, finalmente, de agua en Marte. Agua líquida, salada, pero que... ¿Salada? Es salada. Es algo particular que el agua sea salada o... Es porque la superficie... Pensemos que Marte es extremadamente frío y hay un montón de derivados sobre esto, pero el hecho más destacable es que al haber agua, no importa si es salada, presume la próxima búsqueda, el próximo paradigma es que es posible la vida en Marte. Pero no sería más posible... Mirá, desde la ignorancia, pero por qué te decía lo del agua salada. No es más factible la vida en Marte, si fuera dulce el agua, no ser salada. Lo que pasa es que tiene distintos procesos, vos pensá que uno... ¿Qué entendemos por vida, digamos? Si vamos a los océanos, hay cantidad inmensa de vida, orgánica, inorgánica, de microbio, y especies mamíferos, hay de todo, digamos. Pero lo interesante en todo esto es... Hoy le decía que en realidad no hay tanto misterio. En el 2006, la NASA se hizo el anuncio de que había encontrado agua. En realidad no hizo la confirmación, sino que presumía que por las fotografías habría la posibilidad de que haya agua. En el 2006, y fíjense que hoy estamos en el 2015, y se hace el anuncio que realmente tiene grandes connotaciones. Pero en realidad la historia empieza en la Antártida, entiendo yo, allá por el año 84, cuando se encuentra una partícula, una expedición científica también de la NASA, encuentra un trozo de meteorito, se hacen muchas búsquedas en el Ártico, en la Antártida, en muchos lugares, y encuentran una roca que la bautizan como la roca número 84001. Ah, bueno. Estamos hablando de 1984. Esa roca quedó como un hallazgo de un meteorito, pero resultó ser un meteorito de Marte, y recién... Un cacho de Marte. Un cacho de Marte. Un cacho de Marte. Y recién en 1996, un científico, le apellido McKay, es el que hace el descubrimiento de una partícula fosilizada de un microbio. Y eso tiene toda una connotación que, yo creo, McKayne, David McKayne. David McKayne. David McKayne, claro. Sí, exactamente. Iba a ser el chiste, pero dije, venía a estar embalada. La comida asociada. El chiste es fácil, pero bueno, lo cierto es que David McKayne fue el que descubrió después... Había quedado archivada esa roca, pero ahí se encontró una partícula fosilizada, que tuvo un gran debate porque al tiempo... Yo le aboné una papa frita. Sí, sí. Y al tiempo hubo una gran discusión de algunos científicos que acusaban que habían sido contaminadas por elementos del hombre al tomar la muestra, al fin que eso no trascendió. Pero lo que sí sucedió es que esa roca, la que yo les menciono, dio origen a toda la exploración en Marte. Ahora, André, ¿tan importante es que haya agua en Marte? Es muy importante. A ver, yo te lo pregunto, capaz que me dicen, es un ignorante, pero ¿por qué no nos fijamos en nuestro planeta? Y bueno, son discusiones difíciles, ¿no? Porque no estamos cuidando el agua acá. Claro, porque el agua en Marte. Y la verdad es que se invierte para saber todo esto. Exactamente. Bueno, es una discusión filosófica profunda, ¿no? Desde existencialista, desde... Acabas de decir lo de las papas fritas y te vas a poner filosóficas. No, pero dejále por ahí que se puso profundo. La vez que me pongo a profundo la salla, dejálo. Claro, claro. Te estaba esperando que se convirtiera en el agua. En términos científicos, creo que es uno de los hallazgos más importantes en la historia, porque tanto se ha dicho sobre... Porque uno cuando dice vida en Marte, habla o piensa que va a salir un enanito verde con antena, pero en realidad el hecho de la... Me pregunta de la guardia, ¿viste? Igual, de todas formas, yo también soy muy ignorante en el tema, pero es muy difícil que pueda haber vida en Marte para las condiciones que se encuentran para Gaya Vida, justamente. Bueno, es una pregunta increíble, ¿no? Porque en realidad acá lo que está en discusión hoy es el gran ocultamiento. ¿Por qué? Porque yo les estoy trayendo esto de las fechas del 2006, nos remontamos al 84, después en la confirmación en el 96. En realidad lo que muchos dicen es que la NASA lo hizo público ahora, porque ya no hay forma de evitar, de tapar. Hay mucha gente que se dedica a explorar las imágenes que bajan los satélites. ¿Y pero si no quieren tapar tanto no van a mandar un satélite a fotografía de Marte o a...? No, pero a ellos... Claro, están llegando cientos de fotografías que están encontrando de todo. Los rastros de agua, incluso se han encontrado... Por ahí en la boca y en la casa. Claro, exactamente. Pero ¿y cuál es el fin? ¿Qué se gana tapando algo? Supongamos que están tapando, ¿no? ¿Cómo decís? ¿Qué se gana? Bueno, es un montón de cosas, porque quien controla... No nos olvidemos que nosotros venimos de una gran lucha en la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Está cuestionada si el Apolo 11 llegó en el momento que dicen que llegó, porque Rusia en ese momento tenía mayor poder de desarrollo en la astronáutica. Hoy el tema también, no nos olvidemos que la NASA está haciendo en términos electorales, está peleando por nuevo presupuesto, ha tercerizado las misiones espaciales. Entonces, en realidad la gran discusión acá es si están ocultando lo que para muchos de nosotros es un secreto a voces de que realmente las condiciones de Marte no son como las que nos contaron, porque si estamos hablando de un planeta que decían que tenía como temperatura más cercana a las posibilidades de hábitat, estamos hablando de menos 5, menos 6 grados, hasta menos 40, menos 50 grados, ¿cómo encontramos agua líquida cuando el punto de congelación es 0 grados? Entonces, todo lo que nos venían diciendo hoy... Pero el agua salada no se congela. El agua salada no se congela, es cierto, y hablan de que son brotes que salen, que emanan del interior de la... La quen, pero también te sirve a esto. Es cierto, ¿no? Es cierto porque tienes la salinidad del conductor. Yo lo aplaudí porque quedaba de suyo, pero dices, ¿eh? El tipo solo hacía así. Y el vodka tampoco. Por eso lo explico, el vodka tampoco. Estamos hablando de que son condiciones que presumían extremas para cualquier tipo de posibilidad, no solo de presencia de líquido, de agua, sino de vida. Y la presión atmosférica y todo lo que significa... Y bueno, hablaban de que había una presión atmosférica que hoy se debate que no sea la que decían, porque volvemos a lo mismo, para que haya la presencia, el hecho explícito de encontrar agua en el estado... Pero hay atmósfera ahí adentro. Hay atmósfera que supuestamente es muy pesada. Supuestamente la atmósfera se presumía que era CO2, o sea, también ya estamos... Supuestamente no hay condiciones de vida. Entonces hay muchos datos que hoy se ponen en cuestión, ¿no? No entiendo si hubiese vida en Marte. ¿Cuál es el problema? Como el afán de esconder... No te tenés que ir a Marte... Acordate, hace 300 años... 200 años nos escondían cosas de nosotros, de la vida entre nosotros. Imaginate, o sea, todo se escondió, la religión escondía cosas, todo se escondía. El miedo... Exactamente, el poder, exactamente. El miedo, es el miedo a los desconocidos. Bueno, cuando fue el gobierno de Reagan y estaba Gorbachev, que estaba la famosa guerra de las galaxias, que no era un concepto porque venían extraterrestres a invadirnos. Era el control del espacio aéreo por fuera de nuestra atmósfera terrestre. Estamos hablando de la carrera misilística, poner... Se dicen que hay satélites apuntando a todos lados, listos con misiles y todas estas cosas. Digamos, tiene que ver con eso. Pero, imaginate que acá todavía peleamos para ver con qué territorio nos quedamos del otro. Imaginate el hecho de salir de la tierra y conquistar... Acá estamos haciendo todo para que no haya más vida acá. Estamos buscando vida en otros lados. Es el gran debate en estos tiempos, porque uno ve, paradójicamente, es cierto lo que decís. Es una gran verdad y es una discusión filosófica muy profunda. ¿Para qué querés que haya más en otro lugar? Ya somos muchos acá. Lo cierto es que en términos científicos, si podemos dividir las visiones, si vos le pones una visión humana, vas a tener estas contradicciones. Si le pones la visión netamente científica, es un descubrimiento increíble, de los más importantes en todos los tiempos. Sí, es fundamental para la humanidad. Nosotros que investigamos la vida extraterrestre, imaginate que es una gran noticia, por más que creemos que hay ocultamiento, que esta noticia tiene ya sus años, etc. O sea, teniendo en cuenta que hay agua, teniendo en cuenta que se puede desarrollar vida y demás, ¿sería un planeta habitable? Bueno, a hecho... Eso todavía no se sabe. No, se tiene... Este descubrimiento, o este no descubrimiento, la oficialización de muchos años de investigación, de los descubrimientos que se fueron haciendo, lo que marca es que empieza la posibilidad de investigar eso exactamente. Ah, ok. ¿Entendés? ¿Qué va a pasar? Va a haber una discusión presupuestaria, la NASA, que estaba realmente desfinanciada, va con este anuncio a lograr herramientas para que le den mayor presupuesto. Esto ya que invirtieron agua, la seguridad... Seguramente... Seguramente mandarán misiones. Y tengo una novedad para decirles. ¿Ustedes saben que hay un argentino que va a tener mucho protagonismo en lo que va a ser el desarrollo de hábitat en Marte? ¿En serio? Es un astronauta, se llama Pablo de León, que acaba de ganar hace poquitos meses... ¿Como el periodista de Clarin? Sí, como el periodista de Clarin, exacto. Pablo de León acaba de ganar uno de los proyectos para construir hábitats en futuras misiones a Marte. ¿Construir qué? ¿Casas? ¿Casas? Sí, sí, él venía desarrollando hace muchos años un tipo de traje espacial, que incluso hizo muchas pruebas en la Antártida, porque se da en condiciones extremas. Y bueno, la vino peleando hace muchos años y finalmente, después de muchas veces de presentarte a distintos proyectos, acaba de ganar una parte de ese proyecto. Bueno, de hecho, hay personas que compraban parcelas en la Luna, y de hecho hay muchos viajes que se están comprando como para ir a la Luna, teóricamente... Ahora, ¿quién vende? Yo sí digo... ¡Ajá! 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 Que se hizo hace poquito, fue dirigido por una argentina que vive en Colombia, pero nació en Argentina y vive en Colombia! Hay varios argentinos, no nos olvidemos del ingeniero San Martín, que fue protagónico. El ingeniero San Martín, que fue el ingeniero San Martín. Sí, digamos, hay muchos argentinos que están haciendo realmente historia en el camino de la ciencia. Estamos en todos lados, está en Marte. En todos lados. Pero la verdad que fue... Me toca reír, pues la verdad... Hasta en Marte está. Pero si te están de bancar para que Andrea no se concentre, pero sí. Pero bueno, me voy bien, 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 me voy bien. Vos tiramos una boludía y una buena, una buena buena. Yo me quedé serio porque... Una de una van a hacer. Liberó a América, cuando dijo el ingeniero San Martín, yo decía, liberó a América. Sí, liberó a América. Y se quedó en los casaditos y yo... Y le encontré, me dicen, no te la siguieron. Y yo me estoy corriendo sola. No, no, y pasó de largo lo que te venden terrenos en Marte, porque esa... Yo no la... eso, no te la... El tirri compró un terreno en alguna en sí. ¡No, no, no! No, 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 eso no es verdad, eso no es verdad. Se están fumando una sustancia. Sí hay, sí hay una empresa espacial que se llama Vigelov, que tiene, es contratista de la NASA. No, el de por ahora puede viajar, es el dueño. Tiene razón, mira, la luna y digo, bueno, acá, me agarro un poco un palito acá, de acá para allá, me la viéndeme. Claro, como era en el campo, de acá cae la guerra. Le voy a contar, hay otro argentino que se llama Aldo Coca. Ay, que vende lo... No, 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 nada que ver. En 1967... Que inventó la gaseosa. Y se iban, chan, 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 chan. Es uno para el otro. No, pero esto es serio, lo que quiero decir es serio. En 1967 creó el Tratado Internacional, que es el que rige actualmente en el derecho espacial. Ahí dice que las naciones, el conjunto de las naciones del mundo, a partir de hallazgos en distintos lugares, la luna, Marte, el Neptuno o el asteroide que esté cerca de la Tierra, tiene que formarse una comisión, en el marco de la Comisión del Espacio Ultraterrestre, con aprobación del Secretario General de las Naciones Unidas, para, no hay posibilidad de que alguien venda títulos de forma privada, particular o tercerizada, sino que hay todo un tratado, que es el Tratado de Derecho Aeroespacial Internacional, que se fundó en 1967, y que lo hizo un argentino. Increíblemente, el doctor Aldo Copa, una de las máximas eminencias internacionales y que además nos hace quedar muy bien. Claro, porque imagínate que hacen todo, se hacen dueños de todo, ¿viste? Nosotros, como cuando venían los españoles acá, dijeron, no, esto es todo nuestro, y estaban los indios, ¿verdad? Nosotros hace un año que estamos acá. No, listo, acá es nuestro, váyanse. Sí, váyanse todos. A mí me llamó la atención cuando contaron esa historia de que se compraba para hacer una, porque dije, ¡qué loco! Y que de hecho, muchas, muchas personas, cuando se morían... Está llorando, chica. Está llorando. No, porque las cosas que le están diciendo con la pura. Se emocionó, se emocionó, lo que dije yo. Cuando se morían, los llevaban, y de hecho había ataúdes preparados para aquellas personas, de hecho, venían en la información de Estados Unidos. No, eso es otra cosa. Lo que pasa es que eso es... No, tiene parte de verdad lo que dice. Esta empresa Vigelo, que es contratista de la NASA, entre las cosas que ganó, es viajes al espacio. Vos podés, pagando creo que 10 millones de dólares, hacer un viaje en el espacio que todavía no se hizo. Pero sí sucedió que han enviado cenizas de gente muy vinculada al desarrollo aeroespacial, que como, en forma testamentaria, dijeron que sus cenizas fueran arrojadas al espacio. Y entre ellos hay un ingeniero, uno de los controladores aéreos más importantes que hubo las misiones de los transbordadores, que me arrojaron. Entonces, el tema de eso es bueno, acabando, porque muchas veces se vale... Me parece que no tienen que hacer con la plata, me parece que no tienen que hacer con la Bueno, yo, a mí, si yo tuviera 10 millones de dólares, a mí me gusta. ¿Quiere que tenga la ceniza en el espacio? No, me gustaría bajar al espacio. Tal cual. Hay gente que se gasta 10 millones de dólares en una joya, a mí me parece una pelotuda. Sí, te re van con eso. Sí, pero hoy hablábamos que hay que hacer lo que a uno le gusta, bueno, se trata de eso, respetar lo que le gusta a uno. Vos sabés que hay gente que se va, bueno, yo veo mucho a los Simpsons, hay un capítulo que llevan a dos X al espacio, lo llevan a Homero y a otro más. ¿Se puede hacer que vayan dos X o tres? Ya pasó, de hecho, que vaya gente al espacio. Todavía no se hizo viajes privados, eso no está todavía regulado. Siempre gente capacita. No, los viajes que van, lo que hoy sucede es que van científicos de distintas agencias espaciales, a través, en realidad, de las agencias espaciales, porque lo que sí pasa es que uno siempre dice, bueno, los que van al espacio son Rusia, Estados Unidos, la agencia china. En realidad no, hay astronautas, incluso han ido latinoamericanos, que mismo su... Nosotros mañana, Argentina está lanzando un satélite, eso nos puede poner la posibilidad que mañana vaya a la ISS un científico argentino, de repente. ¿Y cómo es la selección? No, es por el proyecto, se hace un proyecto, en la ISS, por ejemplo, tiene hábitat, o sea, van científicos de distintas nacionalidades, chino, ruso, japoneses, la estación espacial. Que es muy interesante para aclarar a la gente que muchas veces la confunden con OVNI, que hace un trayecto muy luminoso en la noche y la gente muchas veces la confunde con OVNI. ¿Y qué es una estación espacial? Es una estación espacial. ¿Y cuánta gente entra ahí? Y ahora creo que hay cinco o seis, este, entre astronautas y comandantes. Ahí te encantaría estar. Me gustaría, ¿y a quién no? ¿Sabés lo que es estar ahí arriba, boludo? ¿Ves todo? ¿Cómo que no? ¿No viste la película de pozo? Me muere la gastrofobia, huevo ahí arriba. Me muere la gastrofobia. Bueno, salís a tomar aire, un gatito, digamos. Hay un patio de vino. ¿Sabés lo que comen? Durazno deshidratado. Yo hice poner chiquito de la fanada o todo eso. Todo deshidratado. Así queda también, ¿eh? Se quito el vientre. Sí, sí. Porque si no, también sí más. Pero todo cortado. Hay muchos astronautas que no pudieron viajar por el tema de no adaptarse o a la comida o al tema de la claustrofobia, no pasaron las actitudes físicas. Yo me escampo más largo en el espacio, que sea lo que Dios quiera. ¿Y te pasa la de... Sí, qué película. ¿Cómo se llama? ¿Qué película, don Julio? No. La de espacio. Gravity, la de gravity. La de gravity. Sí, pasando la Google. Pero no es una frustración muy grande ser un estudioso justamente de eso y tener la posibilidad de viajar y que te lo impida. Sí, sí. Es una frustración. Pero es como en todo, en cualquier profesión. Hay gente... Como en toda la serie. Es tal vez que te puedo hablar hasta incluso de que muchas veces vos sos apto para determinadas cuestiones que no lo podés desarrollar porque justamente tenés un faltante de una herramienta física o emocional para hacerlo. Claro, pero no es una profesión tradicional. No es que todo el mundo vos le preguntes, ¿y qué querés ser? Y vaya por ese lado. Es más común. Es un astronauta, tenés problemas de tener miedo a la altura, va a ser jodido. Claro, por eso le digo. ¿Cómo manejarse todo eso? Por ejemplo, la frustración va... Por ejemplo, no es que tengan claustrofobia, pero por ejemplo, muchos pilotos que han tenido, han sido muy destacados en acciones aéreas, no han podido pasar la evaluación para ser astronautas. Porque de repente no se adaptan al hábitat reducido en tanto tiempo. Una persona que va a la ISS, a la Estación Espacial, por ahí está seis meses, siete meses en esos ámbitos reducidos. Con estrictas conductas tenés un horario para esto, un horario para el otro, o sea, es complicado. Y si no tenés gravedad, tenés que andar flotando todo el día. Es muy lindo, vos podés ver los... Y el minuto está divino. Claro, he hecho un video en YouTube de los astronautas que son muy copados y te tuiteás con los astronautas y te dicen, ché, sacame una foto de Argentina. Y te dicen, ahhh, ché, y te... ¿Entendés? O sea, es muy lindo. Con varios astronautas me tuiteaba y le pedí que me manden cuando pasaban ¿Tienen Twitter allá? Sí, todo el tiempo tuiteaban. Todo el tiempo. Y te dan cuenta para seguirlas. Y tenés que saber quién está en la ISS y enseguida ellos se loguean. Qué loco. A preguntar a ellos. Después te paso lo que están ahora. Pasó lo que están diciendo. Ahora, es una carrera. Yo tampoco. Sí, sí, sí. Es una carrera que va a redicto económico. Sí, ahora, incluso, dice una broma, tienen mejor 4G que nosotros acá. Le digo, no puedo, estoy en pleno centro de Buenos Aires, está a 30.000 kilómetros. Mirá vos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es llegar así? ¿Y por los satélites? No, bueno, por los satélites. Nosotros, no te olvides. Luego, acá el internet sería por satélites. Por satélites. Nosotros el Wi-Fi lo tenemos por satélites. ¿Y eso el mismo satélite? ¿Qué es lo que está en el lado? Esto es conductividad de... Lo que pasa es que están arriba de satélites. Conductividad de onda. Sí, sí. Pero nosotros arriba. El espacio en realidad es copado. No, hacen todo. ¿Lo tienen ahí? Hacen teleconferencias, hacen de todo. Tienen mejor señal que nosotros porque están más cerca de la conductividad. Está el guaso limpio. Ahora hay que tener realmente templo para estar ahí arriba. Igualmente, ¿vos alguna vez te probaste algún traje o algo de eso? No, estoy buscando un traje porque nosotros tenemos un equipo que se llama Vision OVNI y tiene un museo del OVNI en Victoria Entre Ríos. Yo nunca les hablé de eso. En Victoria Entre Ríos tenemos un museo que pretende ser el día de mañana también adoptarle un parque temático del espacio. Y bueno, nosotros recibimos muchos colegios. De hecho, mi mamá, que es la que está encargada del museo, recibe en las semanas colegios de todos lados porque el OVNI es lo que atrapa como eje cultural. Pero nosotros aprovechamos para incentivar a los chicos en muchas carreras científicas que de repente no hubieran visualizado. Y de hecho, parte de nuestros equipos de asesores hoy son chicos, estudiantes de carreras científicas y ya incluso muchos egresores. Tenemos un investigador en el Balseiro, o sea, mucha gente copada. ¿Te he visto alguna vez un OVNI? Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad en Victoria Entre Ríos, que ahí es donde está el museo. Tenemos avistamientos y ahí tenemos una investigación muy pormenorizada. Pero mi primer OVNI lo vi cuando estaba en cuarto grado en Villa del Parque, en un tren volador. Yo lo conté la vez pasada, creo. ¿Un tren volador? Sí, y eso me voló la cabeza porque yo ya venía. Mi mamá tuvo un avistamiento. Sí, como si fueran... ¿Viste las salchichitas esas de escopetín cuando vienen todas juntas? Bueno, se dio cuenta que vi una cosa así volando. Después fui a la biblioteca de mi mamá, que ella ya viene investigando desde el año 68, porque nosotros vivíamos, por mi viejo era petrolero, en la Patagonia, en Caleta Oliva. Mi mamá tuvo un objeto, que es mi mamá la que empezó con la investigación, tuvo un objeto en la vertical de su casa, que la vio ella y todo el pueblo de Caleta Oliva, que hizo como una explosión sin romperse y de adentro salieron cinco objetos chicos más y se perdieron en el océano. ¿Y tiene explicación todo eso? Y bueno, de eso estamos buscando nosotros, que yo asesoro externamente como civil a la Comisión de la Fuerza Aérea, y justamente lo que estamos pidiendo es el acceso a la información pública, que de paso le mando un saludo a Karina Banfi, que es una experta en esta ley, porque nosotros no tenemos ley de acceso a la información pública, por lo tanto, si queremos pedir que los organismos nos den información sobre esto, nos encontramos con verdaderas paredes. No hay desclasificación en América del Sur, por no ir tan lejos tenés. Brasil con Lula desclasificó, Chile desclasificó hace años, Uruguay hace 30 años incluso que tiene una comisión. Estados Unidos que tiene todavía más investigación que nadie. Estados Unidos algunas cosas ya desclasificó, vos entrás a la página, hay un lugar en la Casa Blanca que se llama The Vault, que encontrás este archivo vinculado a avistamientos. Pero todas las cosas esas que se ocultaron durante tantos años, ¿para qué? No entiendo. ¿Para qué? Yo tampoco. Y bueno, nosotros... Lo que pasa es que necesitas un colectivo, mucha gente que se interesa en lo mismo porque si no quedas como un hecho aislado. Entonces nosotros armamos una organización que se llama Sefora, que le pide a las autoridades justamente que pongan a disposición de las autoridades. ¿Sabés cuál es el problema? Lo mismo un poco que pasa ahora con lo del descubrimiento. Las autoridades muchas veces dicen que la gente va a explotar por el encubrimiento y que tapamos y lo tapamos. En realidad lo que queremos es que tener acceso a esos expedientes. Expedientes que fueron... La próxima vez incluso acabamos de clasificar un caso buenísimo con Sefora de la Gendarmería del 2 de noviembre de 1972 sobre Campo de Mayo donde un avión de Gendarmería con tres tripulantes haciendo prácticas de aterrizaje y descenso a la noche. Se toparon con un ovni que lo siguió. Ellos después lo persiguen hasta la vertical de Campana que se dispara el objeto y cuando están llegando casi colisionan con el objeto dos veces. Y le dieron la orden de volver a la torre de control. ¿No había escuchado eso? Conseguimos el expediente. Lástima, mirá. Pero eso no puede salir, viste, que yo veo mucho el disco y que pasa esto. Hay muchos casos de eso. ¿Cómo se llama el programa este? De history, de history. De history de los ovni. De los ovni. En history hay mucho, pero bueno, ese es otro tema. Y he visto algunos de Argentina también. Ese es otro tema, porque nosotros... Fabio Serpa. Fabio Serpa es un gran amigo y un precursor como muchos otros que quizá no tuvieron la suerte de ser tan conocidos como Fabio, pero Argentina tiene, a mi criterio, muy buenos investigadores del fenómeno ovni. Porque, bueno, el fenómeno da para todo, ¿no? Hay gente que lo ve desde el punto místico, que es respetable, hay gente que lo ve desde una cuestión por ahí más como nosotros. Nosotros hacemos investigaciones de campo, donde hay un testigo, vamos, tomamos la muestra, llevamos al laboratorio y buscamos resultados. Esa evidencia. Hay otra gente que se dedica a hacer recopilación informativa, más un tema como usted, el de periodismo. Otros que se dedican a comunicar, bueno, todo es válido porque nadie tiene la verdad en esto. Pero lo importante es que tenemos muy buenos investigadores. Pero ustedes tienen una parte mucho más concreta, que son las investigaciones concretas, con datos y con fotos. Y tratamos de buscar la prueba. Ahora, me querés hacer una pregunta que iba a hacer Noé, que te la robo, Noé, perdón. Pero la carrera, ¿tiene un rédito económico? O sea, uno cuando estudia la carrera de ustedes, no te digo el científico por poner, uno puede dedicarse a otra cosa, pero ¿tiene un rédito económico? ¿Se puede vivir de esta integración? No, no, nosotros, esto, hacer de cuenta que es un hobby, me gustó mucho tu declaración, que empezaste como un hobby, viste, por un hecho que uno busca, que le interesa y porque tuvo una experiencia. Hoy, por suerte, dentro de ese hobby lo hacemos profesionalizado, pero no por el rédito económico, sino por hacerlo lo mejor posible. Y nosotros ese mejor posible es juntarnos y asociarnos con autoridades científicas. Nosotros sí nos capacitamos en hacer el peritaje de la mejor manera, nos capacitamos en las facultades. Y tomar la muestra y llevarla a los laboratorios porque los científicos, en forma multidisciplinaria, que tienen mucho que ver distintas áreas, puedan arribar a una conclusión. ¿Se contó alguna cosa, algún aparato o algo? Te tenemos que despedir a vos, huevito, y tenemos que ir al corte. ¿Ya me quieres que me vaya? No, vos sos el que tenías que irme. Ahora lo que estoy deteniendo. Ahora que me gusta. Entonces, tenemos que ir a la barriga a un momento, entonces quedate dos minutos que hacemos el corte. Y grande huevo, respeto por eso. Eugenio huevo. Nos desvemos al corte hace como diez minutos, nos interesamos al tema, entonces no nos fuimos al corte. Ahora quedate ahora. No, cuando venga pronto la nueva que la invitan de nuevo, me invitan a mí y sigo. Perfecto. Quedate, quedate. ¿Qué es que ya estás acá, huevo? Por las dudas, por las dudas vende. Yo me pasé lo mismo, el otro día me quise, el pájaro quedó. ¿Viste? Y bueno, si vas por Victoria, si vas por Victoria, visitanos ahí. Si está bien, ya está. Quedate, chico, por las dudas que no te quedes. Yo sé que te va a quedar, pero por las dudas. ¿A dónde te va a dar la gente? En el teatro que está en Calle y Corrientes y, en Multiescena, Corrientes y Callao, a las ocho. Mamá decía, todos los días, de miércoles a domingo, y los domingos a las diecinueve horas. Aplausos a Hugo Müller, pausa, Martín, y se venimos con mucho más. Vamos. Sí, ahora sí, Andrea Pérez Simondini, un aplauso que nos va a hablar de los jóvenes, objetos voladores, no identificándolos. Es que me acaba de decir que siempre nos mira hasta las tres y media y cuatro de la mañana, cuando ella está trabajando, porque trabaja de noche, obviamente. Y trabaja de noche, ¿qué? Tratando de captar. No, no, no. No, no, no. Ah, yo pensé que estaba en el cielo. Está mirando el cielo. Hago estudios de marketing. No, mira acá. Mira un ratito el cielo y mira un ratito el de un... Hace una cinta. No sé dónde están los extraterrestres, si arriba o abajo. Acá tenemos, somos especímenes distintos. No, no, hago estudios de marketing, que es un poco mi profesión. Y aprovecho la noche porque es como el tiempo que tengo listo. Es porque la superficie... Pensemos que Marte es extremadamente frío y hay un montón de derivados sobre esto. Pero el hecho más destacable es que al haber agua, no importa si es salada, presume la próxima búsqueda, el próximo paradigma, es que es posible la vida en Marte. Pero no sería más posible... Mirá, desde la ignorancia, te lo pregunto, ¿por qué te dice algo del agua salada? No es más factible la vida en Marte, si fuera dulce el agua, no ser salada. Lo que pasa es que tiene distintos procesos. Vos pensá que uno... ¿Qué entendemos por vida, digamos? Si vamos a los océanos, hay cantidad inmensa de vida, orgánica y orgánica, libre y más tranquilo para pensar porque hay que dedicarle mucho. Entonces cuando me atoro un poco con los números, ahí me consuelo con ustedes. Claro, sí. André, ¿es posta que apareció agua en Marte? Sí, apareció. Es muy interesante. Hoy, cuando hablaba con la producción de ustedes, le comentaba de que en realidad lo que nosotros fuimos partícipes, todo el mundo, es un anuncio que habla de una constatación finalmente de agua en Marte, agua líquida, salada, pero que... ¿Salada? Es salada. Es algo particular. ¿Es que el agua sea salada? En el año 2004, cuando se encuentra una partícula, una expedición científica, también de la NASA, encuentra un trozo de meteorito. Se hacen muchas búsquedas en el Ártico, en la Antártida, en muchos lugares, y encuentran una roca que la bautizan como la roca número 84001. Ah, bueno. Estamos hablando de 1984. Esa roca quedó como un hallazgo de un meteorito, pero resultó ser un meteorito de Marte. Y recién... Un cacho de Marte. Un cacho de Marte. Un cacho de Marte. Y recién en 1996, un científico, le apellido a Mackey, es el que hace el descubrimiento de una partícula fosilizada... Microbio, marco de vida. De microbio, y especies mamíferos, hay de todo, digamos. Pero lo interesante en todo esto es... Hoy le decía que en realidad no hay tanto misterio. En el 2006, la NASA se hizo el anuncio de que había encontrado agua. En realidad no hizo la confirmación, sino que presumía que por las fotografías habría la posibilidad de que haya agua. En el 2006. Y fíjense que hoy estamos en el 2015 y se hace el anuncio que realmente tiene grandes connotaciones. Pero en realidad la historia empieza en la Antártida, entiendo yo, allá por el año 80.